Haga muy cuenta, que te quiere Juventud, que te quiere Gimnasia, que te quiere Central y Mitre. ¿Qué harías vos? ¿Ya te pusiste a pensar eso? No, no, cuando me hacé la nota pienso que te gusta, soy incisivo. La verdad que no he pensado en ese momento, simplemente pienso en entrenar. Muchas veces uno proyecta todo, pero acá no... Ha pasado tantas veces que me ha tocado hasta en un propio club quedarme y a los diez días decirme que no iba a seguir. Me ha pasado que se ha hablado de que podía haber jugado en algún club de Salta y tampoco se dio. Hasta había hecho un contrato en una servilleta con dirigentes y ya estaba todo, faltaba el papel y el sello y la firma. Y no se dio, entonces... Y eso en algún momento genera ansiedad, genera un poco de... Y hoy me encuentra disfrutando de este momento. Sí. No pienso más allá de la práctica de esta semana, que todavía seguimos entrenando. Disfruto... Hacemos fútbol, por ejemplo, y a esta altura del año sin competencia y hacer fútbol no... Creo que no es bueno, no le encontré la motivación. Sin embargo, ayer estábamos en una práctica de fútbol y... Y parecía que estaba jugando la práctica de... Previa a una final, ¿no? Para mí las tomas así, como que es la última práctica, o que es el último partido y... Y eso hace que por ahí pueda estar, este... Siempre girando el momento donde estoy. Y después, bueno, si salen las cartas, la tendré que levantar y analizarla. Bueno, te propongo un juego, ¿eh? Sos cauto y me parece lógico que seas cauto. Te propongo un juego. ¿Por qué te gustaría jugar en... A ver, vamos por partes. ¿Por qué te gustaría jugar en Mitre? Porque es el club que me abrió las puertas, donde me siento muy cómodo. Donde me tratan bien, donde me siento a gusto. O sea, podríamos estar toda la mañana hablando de Mitre. Así que soy un agradecido del club. Tomé cariño también. Entonces, esto forma parte de todo lo que puede decidir mi persona sobre el futuro de mi club. ¿Por qué te gustaría jugar en gimnasia? Particularmente siempre me gustó el club, la cancha. ¿Sos nichos? La verdad que siempre me sentía a gusto. Ayer hablaba con una persona y le comentaba que esta cancha tiene algo... Es como cuando te sentía a gusto, la dimensión, el campo de juego, el terreno... También a la juventud me pasa lo mismo con la juventud. ¿Cuánto? La cancha me gusta. La cancha me gusta. Por ejemplo, Marta Arena u otras canchas. Siempre le he tomado como buen piso a las canchas esas. Las dimensiones me gustan. Cómo están en... Las dos. La verdad que eso hablaba ayer y los dos campos de juego siempre me gustaron. Bueno, sacando las canchas. Después dentro de gimnasia. Pero también... ¿Te tira algo más porque soy hinche de gimnasia o no? Porque iba a la cancha, a verlo de equipo... Sí, sí. Siempre fui al club. Desde chico. Es más, creo que cuando estaba en Cepa Roldán, ya de técnico, en aquella oportunidad. Con todos los... Bueno, los que hoy son... Trabajan aquí en Salta. Sí. De alguna forma vinculados al deporte. Que son todos amigos, los conozco a todos. Otro Silvio Gómez, Renancio Herrera, Pucuy, a Ramonalo, al Tanque, al Totti, a todos. Que, bueno, aparte, hasta el día de hoy uno tiene una amistad con ellos y yo era chico. Entonces, sin duda que siempre estuve ahí en el club y, bueno, conozco hasta los porteros, los conozco a todos ahí en el club. Así es que eso también hace... Forma parte de que a la hora de tomar una decisión uno en un futuro podría también inclinarse. Está bien. ¿Por qué te gustaría volver a jugar en Juventud Antonio? Y es el club que me vio nacer a mí, no, jugadorísticamente. Tengo un respeto grande. Siento y veo cada partido que juega el club porque eso se nos enseña en las inferiores. Entonces, todos los amigos que tengo, yo soy la parte del sur de la ciudad y son todos de juventud y todos quieren que vuelva al club, todos quieren que vuelva al club. Y eso para mí es, le respeto mucho a la gente porque me ha brindado un cariño grande y creo que he respondido siempre al club. Y conozco también todos de adentro, así que no tendría ni el palo en el club tampoco. Para terminar el abanico, ¿por qué te gustaría jugar en Central Norte? Es un grande de Salta y también siempre hace un par de años siempre la ventaja de ser yo de Salta y que los clubes grandes estén acá siempre formó parte de mi carrera y no se dieron porque no había el interés que realmente mostraban. Porque vos cuando querés, creo que me lo mostraron todos los clubes donde estuve. Cuando hay interés, más allá de los números y de las propuestas, cuando hay interés, se trata de buscar como sea tener el jugador. Y eso me demostraron todos los clubes donde fui. Y de alguna manera se llegaba a arreglar, pero el interés estaba y no importa qué vemos y vos tenés que estar acá. Y no era solamente de palabras. Con actos se demostraba ello. Entonces, si yo no jugué en Salta en otro momento fue porque no hubo. Yo a partir de los 30 años siempre estuve dispuesto a estar jugando en Salta. Pero no hubo el interés que merecía la negociación. Y aparte que buscaban otro y yo era para llenar una expansión a mano en el club. Y acá allá me parece que fuera la prensa que siempre trató de jugar acá en el fútbol de Salta también. Repasábamos recién, 4 goles en el argentino B en el comienzo del año, 14 en el anual, 11 en el federal B y 3 en Copa Argentina. 32 goles. ¿Los 32 goles de Alfaro cotizan hoy? Sí, no, siempre a la hora de arreglar, son las ventajas de poder estar siempre marcando el goleador. Los goles se pagan siempre. Entonces, eso va a valer siempre. No es que uno diga, no, sí, está bien, como usted quiera. Yo hago valer mis goles porque trato de esforzarme y ser responsable en mi trabajo máximo. A veces salen las cosas y a veces no. Está bien. Entonces, eso es algo que prime a la hora de alguna negociación. La última. ¿Qué decías para estas fiestas en lo futbolístico, en lo familiar, lo que quieras decir para cerrar la nota? Sí, estoy contento con el presente que tengo. Todo esto no hace más que seguir animándome a seguir a pesar de la edad. Y nada, donde esté voy a dejarlo mejor y para la gente que esté, que confíe en lo que pueda. Gracias.